Siempre tú abrazaste a los humildes Te diste tanto amor en tus sentidos Tu voz llena de lucha hizo eco Y fue alimento de esperanza a tu país Tu lucha fue incansable por aquellos Que anhelaban un país mucho mejor Grabándote en el alma de este pueblo Tu pueblo santa evita te nombró Compañera de tu inseparable domingo Tu ley abrió la puerta a la mujer Consiguiendo una igualdad de aquel derecho Tu interés apuesta píreme en tu ideal Siempre tú abrazaste a los humildes Te diste tanto amor en tus sentidos Tu voz llena de lucha hizo eco Y fue alimento de esperanza a tu país Tu lucha fue incansable por aquellos Que anhelaban un país mucho mejor Grabándote en el alma de este pueblo Tu nombre inolvidable se volvió Tu pueblo santa evita te nombró Tu pueblo santa evita te nombró Tu pueblo santa evita te nombró Oh, oh, oh Gracias por ver el video.